Yo quiero que el día de hoy comencemos pensando en todo lo que les he platicado en las clases anteriores. Quiero que ustedes se imaginen el caso de un sistema de n partículas que están sometidas a fuerzas aplicadas, no sé cuáles, pero que adicionalmente tienen sobre ellas fuerzas de constricción. Voy a suponer que las fuerzas de constricción son del tipo holonómico y que entonces disminuyen el número de grados de libertad. Voy a suponer que hay L constricciones, así es que el número de grados de libertad del sistema es 3N menos L. Pero ahora yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Supongan ustedes que la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial del sistema es una función que llamamos L. L de Luis, L de Lagrange. L de Lagrange. Y le vamos a llamar la Lagrangiana del sistema. Entonces estoy pensando en un sistema que aparte de todo es conservador. Hay ciertas fuerzas conservadoras de manera que puedo hablar de una energía potencial del sistema y que con la energía cinética menos la energía potencial construyo esto que le llamo la Lagrangiana o función de Lagrange del sistema. Para ustedes debe quedar claro que esta función de Lagrange del sistema en general es una función que depende de las 3N menos L coordenadas generalizadas y aparte de eso puede depender de 3N menos L velocidades generalizadas que son las que hemos llamado por Q punto con un puntito encima. Q1 punto, Q2 puntos hasta Q3N menos L punto. Puedes depender también explícitamente del tiempo si las constricciones son reónomas. Pero ahora imagínense que sobre este sistema de N partículas ocurre algo chistoso por el momento no se pongan a pensar por qué ocurrió eso. Supónganse que una de las coordenadas que caracterizan a este sistema no aparece explícitamente en la Lagrangiana. Imagínense ustedes que por ejemplo la iésima coordenada generalizada del conjunto de 3N menos L coordenadas hay una la iésima que no aparece en la Lagrangiana. Si no aparece esta coordenada en la Lagrangiana entonces la derivada de la Lagrangiana con respecto a esa coordenada es cero. Entonces cuál sería la iésima ecuación de la Lagrangiana para ese sistema. La iésima diría que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a QI punto es igual a cero. En otras palabras que la derivada de L con respecto a QI punto es una constante es una constante. Entonces déjenme regresar. Supónganse ustedes que una variable por alguna razón no aparece explícitamente en la función de Lagrangian. Por no aparecer explícitamente en la Lagrangian. Laada de la Lagrangiana con respecto a la iésima velocidad generalizada es una constante. Se conserva. Entonces quiere decir que cuando hay una coordenada que no aparece en la Lagrangiana hay una ley de conservación. Si me dejan llamarle P índice I a la derivada de la Lagrangiana con respecto a la iésima velocidad la parcial de L con respecto a QI punto entonces diremos que cuando la coordenada I no aparece el momento P índice I es una constante. Hay una relación entre coordenadas y momentos. Estos que hemos llamado P índice I. Esto es algo nuevo. Esto no lo sabíamos. Siempre que hay una coordenada que no aparece en la Lagrangiana hay una ley de conservación. La ley de conservación del correspondiente momento. P índice I. Se le llama momento porque ustedes pueden darse cuenta de que la derivada de la Lagrangiana con respecto a la velocidad QI casi siempre nos da algo que efectivamente tiene unidades de momento de momento. Bien sea momento lineal o bien momento angular. Esto es un hallazgo importante porque entonces siempre que hay una coordenada que no aparece hay una ley de conservación. ¿Y qué quiere decir una ley de conservación? Una ley de conservación es una primera integral. A nosotros los físicos nos da mucho gusto cuando nos encontramos que ya se pudo hacer una integración. Ya no simplificó el camino. Hay algo más y es que se da el caso de una variable que no aparece en la Lagrangiana. Miren, consideren ustedes el caso de una partícula, una sola, que se mueve en el espacio. Vamos a pensar en el espacio de tres dimensiones, pero vamos a pensar que esta partícula se mueve debida a una energía potencial que solamente depende de la distancia al centro, como es el caso de la gravitación. ¿Cuál es la energía cinética de esta partícula si la expresamos en coordenadas esféricas polares? Pues pueden ustedes verlo aquí en su texto. La energía cinética de esa partícula va a ser un medio de m por r punto al cuadrado más r cuadrada teta punto al cuadrado más r cuadrada seno cuadrado de teta por phi punto al cuadrado, donde r, teta y phi son las tres coordenadas esféricas y r punto, teta punto y phi punto son las tres velocidades generalizadas. Si aparte de esto, sobre la partícula actúa una energía potencial que nada más depende de r, entonces la Lagrangiana, t menos b, veremos en este caso que la Lagrangiana no depende de phi, de la coordenada phi, depende de r, depende de teta, depende de r punto, de teta punto y de phi punto, pero no depende de phi. Si no depende de phi, entonces quiere decir que hay una ley de conservación. La ley de conservación de la variable phi, la parcial de L con respecto a phi es cero. La parcial de L con respecto a phi punto es una constante y esa constante equivale al momento angular alrededor del eje de las zetas. Entonces ustedes podrán ver que siempre que hay una variable que no aparece en la Lagrangiana hay una ley de conservación. En general se dice que una variable que no aparece explícitamente en la Lagrangiana es una variable que se llama cíclica o ignorable. Cada vez que hay una variable que se llama cíclica o ignorable, hay una ley de conservación. ¿Me están entendiendo muchachos? Bueno, pero hay algo más. ¿Por qué una variable no aparece en la Lagrangiana? ¿Qué quiere decir que en el caso, por ejemplo, de la partícula en un campo central, la phi no aparezca explícitamente en la Lagrangiana? Pues esto quiere decir que hay una simetría. Que si yo cambio phi por phi más lo que ustedes quieran o phi menos lo que ustedes quieran, el movimiento de la partícula no se va a ver afectado. Porque la Lagrangiana no depende de esa phi. Entonces, siempre que hay una variable ignorable en una Lagrangiana, hay una ley de conservación. Y esto significa a su vez que hay una simetría. Esto quiere decir que yo puedo cambiar a esta variable que no aparece por la variable más algo o la variable menos algo y el movimiento sigue siendo el mismo que antes. En otras palabras, hay una simetría. En el caso de la partícula en un campo central, la simetría es por un ángulo phi. A su vez, esto implica que yo puedo poner el sistema de coordenadas alrededor de un cierto ángulo, girarlo alrededor de un ángulo phi. Su eje de z lo puedo girar un ángulo phi. Y la descripción del sistema no cambia. Y ya para cerrar esto, debo decir que cuando hay una simetría, hay una ley de conservación. Cada simetría lleva a una ley de conservación. De esto se dio cuenta un personaje bien interesante en la historia de la mecánica. Este personaje era una mujer. Esta señora se llamaba Emi Nöter. Ustedes lo ven en las notas ahorita. Emi Nöter fue hija de un físico y hermana de un físico y a ella le encantaba también la física y estudió física. Y entonces ella empezó a investigar por su lado. A ella le permitían de vez en cuando dar una clase en una universidad de Alemania. Cuando el hermano no podía dar clase, ella acudía en auxilio del hermano. Emi Nöter fue la que se dio cuenta de que hay un vínculo muy estrecho entre simetrías, variables cíclicas o ignorables y leyes de conservación. Y a ese vínculo es lo que se conoce como el teorema de Nöter. El teorema de Nöter se expresa diciendo que siempre que hay una simetría de un sistema existe una ley de conservación. Este es un teorema tan importante que ha podido escalarse no nada más a partículas, sino por ejemplo a campos físicos, el campo electromagnético, el campo electropocitrónico. Cualquiera de estos campos tiene esa cualidad que cuando una de las variables de ese campo no aparece explícitamente en una Lagrangiana, hay una ley de conservación. Y miren, ustedes saben que existe en este mundo partículas elementales. Hay por ejemplo lo que se llaman los muones o partículas mu. Son unas partículas que están dentro del núcleo de los átomos y que son extraordinariamente pequeñas. Sería imposible ver a una de estas partículas por algún medio. No se puede ver. Pero los muones sí se pueden percibir a través de experimentos un poquito distintos. Por ejemplo, se puede hacer que a la salida de un reactor nuclear se pongan ciertas cámaras para describir movimientos de partículas elementales. Cámaras que poseen un campo magnético. Y entonces se puede ver cómo de pronto alguna partícula elemental que sale de un reactor nuclear está ejecutando cierto tipo de movimientos. Ciertos movimientos de tipo giratorios. Ciertos bucles. Se puede así descubrir que los muones y otras partículas elementales tienen ciertas simetrías ante campos magnéticos. Al presentarles un campo magnético estas partículas se mueven realizando ciertas trayectorias simétricas. Y entonces aunque no se puedan ver las partículas sí se puede saber de su presencia saber algo sobre su naturaleza viendo su comportamiento ante campos externos de acuerdo con el teorema de Neuthor. Este entonces se ha vuelto un teorema importantísimo en la física teórica. Yo quiero dejar por ahorita este tema quiero regresar a esto de las leyes de conservación pero quiero hablarles de esto un poquito más adelante si ustedes me lo permiten. Voy a dejar la clase hasta acá. Nos vemos muchachos. Hasta luego. 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 Hasta luego.